Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, porque ahora vamos a estar atentos a tu palabra y te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, trae una palabra conforme a las necesidades de tus hijos, de tu pueblo, Señor, en esta hora. Señor, que sea tu espíritu hablando en esta hora, Dios mío, Santo, que estemos atentos y la podamos poner en práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, como bien saben, nosotros pues estamos teniendo un material. Espero que todos lo estén llevando a cabo y es el discipulado. Amén. Esta semana han tocado, pues, diferentes títulos y leyendo el material me di cuenta de que hay un tema que se toca en concreto, el cual hoy quiero compartirles. Ya que se ha estado estudiando esta semana, pues entonces lo van a entender aún mejor y he querido compartir, pues, de ese tema. Y si no me equivoco, esta semana se estaba hablando, o el día de hoy en concreto, tocaba la armadura de Dios, ¿ok? Es un tema muy bueno, un tema donde a través de un símil, el apóstol Pablo, da una enseñanza espiritual tremenda y extraordinaria sobre la armadura. Pero en este caso toma como ejemplo y dice la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él se encuentra preso en Roma y estando en la cárcel, él escribe cuatro libros, Efesio, Filipense, Colosense y Filimón, ¿verdad? Estando en una cárcel, el apóstol Pablo no se está quejando de la condición en la que está, no está ahí quejándose delante de Dios, sino al contrario. Aprovecha el tiempo y, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza a escribir estas cartas a sus hermanos, donde estuvo ya como misionero en cada uno de esos lugares. Ahora bien, cuando está escribiendo la carta a los Efesios, déjeme decirle que cuando Pablo los visita por primera vez en este viaje, ¿verdad? Que llega a ese lugar, cuando él llega, lo primero que se encuentra son doce hombres, doce discípulos y les hace una pregunta. Eso se encuentra en Hechos capítulo 19, si lo quieren leer después en vuestra casa, ese momento en que Pablo está ahí en Efesio y les pregunta si han conocido al Espíritu Santo. Fíjate la pregunta de Pablo, ¿habéis conocido al Espíritu Santo? ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? Y ellos le dicen, no, no hemos oído el Espíritu Santo. Pablo le dice, entonces, ¿cómo han sido bautizados? Con el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Y Pablo le dice, muy bien, ese ha sido el bautismo del arrepentimiento. Pero Juan anunciaba y explicaba que después de él vendría alguien, ¿verdad? El cual los bautizaría con qué? Con fuego y espíritu. ¿Y a quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en ese momento dice que son bautizados estos doce discípulos y reciben el Espíritu Santo en ese momento. Y ahí comienza la aventura de Pablo en Éfeso. Si ustedes prestan atención cuando estén leyendo, es tremendo, porque se despierta un avivamiento. Es algo tremendo lo que está aconteciendo. Es la parte de las Escrituras donde dicen que tomaban parte de lo que tenía Pablo, de las prendas, pañuelos, ¿verdad? De sus mantos. Y dice que eso se lo llevaban a los enfermos y a los demonios y eran echados fuera a través de esas prendas. Fíjense ustedes la unción de Pablo en ese momento. Dice que las personas eran quebrantadas, eran tocadas con la presencia de Dios. Muchos brujos, hechiceros de aquel entonces que tenían libros, libros costosos, costosos. Porque dice el costo de esos libros. Agarraron y al tener un encuentro con el Señor decidieron, tomaron los libros entre todos y los metieron y los quemaron. Los quemaron todos esos libros. Se dieron cuenta que todo eso era inútil, sino que habían conocido el verdadero, al Señor Jesucristo. Y empezaron a caminar conforme a la voluntad del Señor y un despertar extraordinario. Pero si nosotros vamos leyendo lo que está aconteciendo, vemos que era un lugar donde se movía la idolatría, donde se movía la hechicería tremendamente por lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Incluso habían exorcistas que se dedicaban a ese tipo de labor. Y viendo lo que estaba aconteciendo con la vida de Pablo, ellos comienzan a hacer lo mismo. Y comienzan a decir en el nombre del que predica Pablo, ¿verdad? Y vemos lo que pasa. Dice que siete hombres se vieron confrontados por ese demonio. Dice, a Jesús conocemos y a Pablo también. Pero ¿quiénes son ustedes? Ahí hay algo tremendo. Hay algo que se revela. ¿Qué nos está enseñando las Escrituras? Que los demonios, los espíritus inmundos, conocen a los hijos de Dios. Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Fíjate. Y hay tanta gente que se preocupa por ser conocido en las redes sociales. Pero yo te pregunto hoy a ti. ¿Te conocen espiritualmente? ¿Eres conocido en el área espiritual, en la intimidad, en los secretos, eres conocido? Porque eso es donde deberías de ser más conocido. Quizás pasar desapercibido delante de los hombres. Pero que seas conocido espiritualmente. Que los demonios tiemblen cuando tú te mueves. Porque la presencia de Dios está contigo. Y estos demonios decían, lo conocemos. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Y sabes qué aconteció? Dice que le dieron una paliza. El demonio le dio una paliza a los siete que salieron desnudos y golpeados de esa casa. Fíjense. Pero vemos también cosas que acontecieron más adelante. Dice que fue tanto el avivamiento que las personas. Porque había una diosa que adoraban en aquel entonces. Tenían un templo inmenso. Esa diosa era llamada Diana o Artemisa. Cualquiera de los dos nombres. Es la misma. Dice que había tal idolatría que habían hombres que se dedicaban con la plata a ser la figura de esta diosa. Y lo vendían. Porque iban mucha gente a ese lugar a adorar a esta diosa. Y ellos vendían este tipo de imágenes. Pero fue tal la manera que el evangelio fue expandido. Que fue tocando muchas personas en las cuales se dieron cuenta de que no tenía sentido adorar a esta diosa. Que iban en un camino incorrecto y comenzaron a buscar del Señor. ¿Y qué causó esto? Que la venta de esta diosa menguara. Y los hombres que vivían de ello se enojaron y se enfadaron. Y dice que se reunieron todos y fue tanto el escándalo que se armó en ese lugar que después estaban buscando a Pablo. Estaban buscando a Pablo de una u otra manera porque estaban viendo lo que estaba aconteciendo. Pero así como hubo un despertar, como hubo un avivamiento, como hubo un tanto que alcanzó y tocó a tantas vidas, también el enemigo sabe que el enemigo hace lo posible por destruir las cosas del Señor. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y ese fue el tiempo que estuvo Pablo en ese lugar, ¿verdad? Donde se levantaron hombres obreros del Señor sirviendo al Señor después que Pablo se fue. Pero Pablo después con el tiempo les escribe una carta a estos hermanos. Y saben que no es fácil vivir en ese lugar. Sabe que la condición espiritual en la que están viviendo es una lucha constante. Donde tienen que estar fieles, usa mucho la palabra firmes. Fíjate, firmes, están firmes. Yo te pregunto, ¿tú estás firme? ¿Espiritualmente estás firme, hermano? A pesar de lo que está aconteciendo, de lo que esté pasando a tu alrededor, yo te puedo decir, ¿estás firme? Muchas veces las Escrituras cuando dice la palabra firme se refiere a la fe. ¿Está tu fe firme? ¿Se está tambaleando? Y Pablo los exhortaba y les decía, hermano, tienen que estar firmes, ¿eh? Porque están en un lugar idólatra. Están en un lugar que no es fácil. Y hay muchas personas que cuando hacen un viaje y van a Europa y salen de sus países y vienen a otro lugar, se ven confrontados con la idolatría, ¿verdad? Que en sus países quizás no se movía a tal nivel. Pero el mismo Dios que está en tu país es el mismo Dios que está en este. Porque a mi Dios no hay lugar que lo limita. Y Él va a estar conmigo donde quiera que esté. Lo que yo tengo que estar es firme donde quiera que el Señor me ponga. Porque eso es lo que me va a hacer perseverar y continuar en el llamado del Señor. Y entonces Pablo se ve que está en la cárcel y dentro de la cárcel está observando a los soldados romanos delante de él. Y está viendo las vestiduras que estos hombres usan. Y ahí en ese momento les escribe una carta y usa ese símil, ¿verdad? Ese vestuario físico externo que le salva la vida a un soldado romano que tiene un propósito y cumple un propósito cada parte de esa vestidura del soldado romano. Él toma ese ejemplo. No sé si me pueden ayudar y poner alguna imagen. Se me olvidó decirles una imagen de los soldados romanos en aquella época para que se den cuenta un poco de todas las vestiduras que ellos usaban. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, le dice, hermano, así como estos hombres se preparan para luchar, así como estos hombres van a la batalla y se ponen esta vestidura para cubrirse, para estar más seguro en medio de esa lucha, pues yo les voy a decir algo. Y le empieza a explicar cada parte de esta vestidura. ¿Por qué? Porque vais a tener luchas espirituales. Y es necesario que estéis revestidos de esta armadura espiritualmente. Y fíjense, quiero que me acompañen en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fortaleza de nosotros? En el Señor. No en tu edad, no en tu economía, no en tu país, no en donde vivas, no con tu familia. No, hermanos. La fortaleza viene del Señor. Pero es que, hermano, ¿tú sabes qué edad tengo? La fortaleza viene en el Señor. Hermano, pero ¿tú sabes cómo está mi salud? La fortaleza viene en el Señor. Lo dice la palabra. No es en nosotros mismos. La escritura dice que los que esperan en el Señor, ¿qué recibirán? Nuevas fuerzas. ¿De parte de quién? Del Señor. Por eso el Señor dice, espera, confía en mi palabra, confía en mis promesas. El tiempo va a llegar, pero espera. Pero en esa espera, el Señor nos va a dar algo. Él va a renovar nuestras fuerzas. ¿Lo crees? Y por eso es que el apóstol Pablo escribe y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar, ¿ves? Que usa la palabra firmes. ¿Quieres estar firmes? Pues Pablo está diciendo en este momento que tienes que estar revestido con la armadura de Dios. Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Claro. Es que en Primera de Pedro, capítulo 5, fíjate lo que dice. Versículo 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5. Y presten atención por qué Pablo dice eso. El enemigo no está tranquilo en un lado, no, no. Dice, sed sobrios y velá porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando a quien devorar. Está esperando el momento débil. Ese momento malo, ese día malo. Y anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes. ¿Ves? Otra vez la palabra firmes. Resistir firmes, hermanos. ¿En qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo también están siendo probados. Y están pasando pruebas. Y luchas. No somos nada más los únicos porque parece que la circunstancia o lo que estamos viviendo nada más lo estamos pasando nosotros. Parece que somos los únicos. No, no. Hay otros que están pasando lo que tú estás viviendo en este momento. Pero sin embargo están firmes en la fe. Sometidos a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Aunque ande como león rugiendo. Buscando a quien devorar. Dice que si tú te sometes al Señor y resistes al diablo, Él huirá de vosotros. Eso es palabra de Dios. Promesa del Señor. Lo que no podemos hacer es andar dando pena. Y dando lástima por lo que estamos pasando. No, no. Al contrario. La gente se va a dar cuenta a través de lo que estoy pasando y de lo que estoy viviendo que el Señor está conmigo. Porque esto será motivo para que la gloria de Dios se manifieste a pesar de la circunstancia que estoy viviendo. Y si Dios lo ha permitido es por algo. Amén. Entonces dice la palabra que debemos estar revestidos contra las acechanzas del diablo. Seguimos, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Has prestado atención bien? Tus luchas no son personales con alguien. Tus luchas no es contra esta persona o contra aquella persona. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Las luchas que nosotros tenemos. Nuestras luchas son espirituales, hermanos. Y tenemos lucha personal. El enemigo envía para que esa lucha sea personal. Pero es que el enemigo tiene también gobernadores. Tiene jerarquía espiritualmente. ¿Que envía qué? Envía a un país, a una nación. Envía a lugares donde ejercen grandes poderes los hombres. Él tiene jerarquía espiritualmente. Pero ¿sabes algo? Es que nosotros no estamos solos. También hay un gran ejército a nuestro favor. Que pelea por nosotros. Que tenemos que confiar en el Señor. Que no tenemos que poner en la mirada que el que viene contra nosotros, sino al contrario. ¿Quién está con nosotros? Como aquel hombre del Señor que cuando venía ese ejército físicamente que veía, el Señor le abrió los ojos y se dio cuenta al ejército que estaba a su favor espiritualmente. Y estaba tranquilo. Pero sin embargo su siervo no veía lo que estaba viendo él. Y estaba preocupado. ¿Y qué le dijo? Señor, ábrele los ojos para que vean los que están a nuestro favor. Que son mayores que los que vienen contra nosotros. Así mismo es espiritualmente. Hermano, las cosas espirituales son tan reales como las cosas físicas que hoy estamos viendo. Satanás existe y es real. Así como existe Dios, existe Satanás. Así como existe el cielo, existe un infierno. Te guste o no te guste, pero es la realidad. Y aquel que no se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, hay condenación eterna. Porque eso lo dice la palabra de Dios. No, es que yo creo en Dios. No es simplemente creer, sino es obedecer al Señor. Porque dice que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Insensato sería no creer en Dios. Pero las cosas espirituales son tan reales. Y el Señor está con nosotros y no tenemos que vivir con miedo ni con temor. Porque las cosas físicas, y vemos un ejemplo como aquel joven valiente se atrevió a enfrentarse a un hombre mucho más alto y mucho más fuerte que él. ¿Y saben de quién estoy hablando? Estoy hablando de David. Que tenía aquel hombre gigante, Goliat tenía con temor al ejército de Dios. Con miedo, atemorizado. Y sin embargo aquel joven se atrevió a enfrentarse a este gigante. La pregunta es ¿por qué se atrevió? ¿Sabes por qué? Porque él no le tuvo miedo a lo que veía, sino él sabía quién estaba con él. Él no expuso el que estaba delante de él, él expuso el que venía con él. Por eso es que tú no tienes que tener ningún temor de lo que pueda acontecer a tu alrededor, de lo que pueda estar viendo tus ojos naturales. Sino al contrario, creer por fe y moverte por fe de quién está a tu favor, quién está contigo y quién ha permitido que pase lo que estás pasando. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. Y entonces le vas a dar la gloria a Dios y te vas a gozar en medio de la tribulación. Te vas a gozar en medio de las pruebas porque tú sabes que no estás solo. Que aquel gigante que se ha levantado en este momento contigo será destruido en el nombre de Jesús. Así como aquel joven fue capaz de confrontar a este gigante. Y da igual la jerarquía que pueda tener el enemigo, da igual lo que pueda tener el enemigo, sabemos que está vencido en el nombre de Jesús. Pero aquí dice que nuestras luchas son espirituales y hay gente que se toma sus luchas personales. Sí, pero es que esta persona, sí, pero es que esta familia, sí, pero es que en aquel lugar nuestras luchas son espirituales, no carnales. Y sabes cómo se luchan estas batallas? En oración. Ora, ora para que el Señor te dé la victoria. Dobla rodillas para que el Señor te dé la victoria. O sea, acércate al único que puede salvarte en medio de esa lucha que estás teniendo, que es nuestro Señor. Pero hay que orar para que el Señor nos dé la victoria. O no se acuerdan de aquel siervo que cuando suplo que el tiempo profético se había cumplido, dobló sus rodillas delante de Dios para orar al Señor. Y dice que en el minuto uno que este hombre dobló sus rodillas delante de Dios, hubo una guerra espiritual. Una guerra aconteció en ese momento. ¿Por qué? Porque un siervo del Señor dobló sus rodillas. A veces nos olvidamos de las victorias que podemos tener al orar. De las grandes victorias que el Señor nos puede dar al doblar nuestras rodillas. De cómo cadenas se pueden romper, ataduras se pueden romper. Y el Señor danos victoria. Porque dice que la oración del justo puede mucho. Es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es necesario doblar nuestras rodillas delante del Señor para que Él nos dé la victoria. Amén. Versículo 13. Por tanto, ya que sabes que nuestras luchas no son contra carne y sangre, sino espirituales, entonces dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Hoy estarás bien. Hoy dirás, bueno, he recibido una buena noticia, he conseguido empleo, me han llegado los papeles, me ha perdonado esta persona, he conocido a alguien que ha sido una persona muy buena, quizás hoy haya sido un día muy bueno, pero ¿sabes algo? Llegarán días malos, días complicados, días que no esperábamos, momentos que no esperábamos, noticias que no esperábamos, un desempleo, la pérdida de un ser querido, alguien que te traicione, y llegará un día malo, donde quizás no vas a tener el mismo ánimo que tienes ahora, donde quizás no vas a tener muchas fuerzas. Sin embargo, Pablo se anticipa eso y dice, revestido con la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿van a llegar días malos? Claro que sí. ¿Vas a pasar ese día malo y vas a estar firme? Claro que sí. ¿Se van a acabar los días malos? No. Vendrán otros. Pero, ¿sabes? Esos días malos, ¿qué van a ser en nuestras vidas si permanecemos firme? Nos fortalecerá. Maduraremos en el Señor. Estaremos más fuerte en el Señor. Por eso es necesario el día malo. Pero para estar firme, tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Estad pues firmes. Tres veces, ya lo ha dicho. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. El cinturón. Ceñidos vuestros lomos. Ese es el cinturón que usaba el soldado romano. En la cual ellos se apretaban con gran fuerza para que pueda tomar todo el peso de la armadura. El cinturón cumplía una parte muy importante en la vestidura del soldado romano. Y él usa el cinturón y dice el cinturón de la verdad. Qué importante es que nuestra base espiritualmente sea la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuánto veníamos viviendo en la mentira. Y esa mentira nos había hecho esclavos. Y haciendo cosas pensando que eso era lo correcto delante de Dios. Pero gracias a las escrituras, gracias a la palabra, hemos conocido la verdad. Y queremos seguir conociendo la verdad. Y dice que en los últimos tiempos muchos engañarán. Aquellos falsos maestros que se levantarán. Pero ¿a quién engañarán? Engañarán a los que no conocen la verdad. Porque el que conoce la verdad no será engañado. Y sabrán cuáles son esos falsos maestros que se levantarán. Aquellos hombres engañando al pueblo de Dios. Queriendo engañarlos. Pero es importante conocer la verdad. Y muchas veces hemos escuchado este ejemplo de aquellos hombres, ¿verdad? Que mueven tanto dinero en los bancos. Que cuentan tanto dinero. Uno dice, pero ¿cómo hacen para que no entre un billete falso? Si hay tantos billetes falsos, ¿cómo hacen? ¿Estudiarán cada uno? No, hermanos. Ellos no pierden el tiempo estudiando el billete falso. Ellos se dedican exclusivamente a estudiar el billete verdadero. Porque cuando llegue el que no es correcto, automáticamente se darán cuenta. Y así tiene que ser nuestra vida. Estudiar y escudriñar las escrituras constantemente donde vamos a hallar la verdad. Y cuando escuchemos la mentira, nos vamos a dar cuenta. Porque hay alguien que quiere engañar al pueblo de Dios. Hay alguien que es mentiroso y es el enemigo. Y quiere querer meter un poquito de verdad con mentira. Y nosotros tenemos que ser muy sabios para poder discernir ese momento. Y yo te pregunto, ¿estás estudiando? ¿Estás conociendo la verdad? ¿Sí? ¿O solamente aprendes los días de culto? Yo solo escucho la palabra de Dios los jueves, los domingos. Pero nada más. No tengo estudios personales. Espero que cada uno estemos estudiando en nuestros hogares. Que aprovechemos bien el tiempo. Que estemos escudriñando e indagando. Porque muchas de las cosas que te has estado preguntando durante tanto tiempo, las respuestas están aquí. Aquí están las respuestas. En las cuales nosotros debemos escudriñar, indagar más a fondo. Conocer la verdad. Jesús llegó a decir, yo soy el camino y yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Jesús dijo, yo soy esa verdad. Así que conocer la verdad es importante. Hallar la verdad es importante en nuestras vidas. Porque va a traer firmeza. Va a ser ese cinturón que va a ajustar bien la armadura de Dios en nuestras vidas. Amén. Seguimos. Y vestidos con la coraza de justicia. Fíjense ustedes, la coraza de justicia. Y quiero que me acompañen en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Voy a leer unos versículos antes. Yo le di el versículo 24, pero vamos a leer un poquito antes. Voy a leer desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuchen bien. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de qué? Por cuanto todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente, o sea, inocentes gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es que yo soy justo. No, no, no. No hay ninguno justo. Todos somos pecadores. No hay ni un justo delante de Dios. Somos hallados justos y justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de nuestras vidas. Él fue el que pagó el precio para que nosotros halláramos gracia delante de nuestro Dios. Por eso es que somos justificados delante de Dios. No, pero es que hay gente que dice, yo soy bueno, yo soy justo, yo sé dar el cambio correcto. Yo no engaño a nadie. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Mire, hermano, es que la justificación no viene por obras. La justificación viene por gracia, por la fe que cree en nuestro Señor Jesucristo. Porque aún si fuese por las obras, por muy bueno que queramos ser, seguimos siendo pecadores. Y esa es la realidad. Así que hemos hallado gracia delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, fíjense lo que dice. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque no solamente somos justificados, sino que hallamos paz delante de Dios. Hallamos esa paz delante de Dios. Porque ahora ya no somos pecador. Y la paga del pecado es muerte, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios. Y hallamos esa paz delante de Dios. Romanos 6.18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos, ¿de qué? De las justicias. Éramos esclavos del pecado, el Señor nos ha liberado y ahora somos siervos de la justicia. De Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la coraza que tenemos nosotros vestidos de la armadura de Dios. Esa justicia que viene de parte de nuestro Señor. El cual Pablo les trae, les enseña diciendo que lo tengan claro. Que no solamente es por justicia de hombres, sino es justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos. Esperen un momento. Versículo 15. Y calzado los pies con el presto del Evangelio de la paz. Calzado los pies. Los soldados romanos usaban un calzado de cuero que le facilitaba poder caminar tantos y tantos kilómetros y poder estar preparados para la batalla. Él usa ese semejante también, usa ese símil del calzado y lo compara al presto del Evangelio. ¿Sabías ustedes que uno de los nombres que recibían los que predicaban el Evangelio era los caminantes? ¿Y por qué se les llamaban los caminantes? Porque pasaban kilómetros y kilómetros caminando, predicando el Evangelio. Por eso se les conocen los caminantes. Quiero que me acompañes a Romano. Fíjate lo que dice Romano capítulo 10. Romano capítulo 10, versículo 12. Presten atención. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense que es una cadena. Pasen un momento. No me lo quiten, por favor. Vuelvelo para atrás. Ok. Es una cadena. Dicen, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les predique? Seguimos. Más adelante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, si eres enviado y predicas, conocerán, invocarán. Pero si no invocan, es porque no han sido enviados y no se le ha presentado el Evangelio. Es una cadena. Tú y yo tenemos esa comisión. Tenemos esa responsabilidad de ir y predicar la palabra de Dios. De no quedarnos callados. Y hay muchas personas que dicen, ¿qué palabra más buena? He aprendido hoy algo nuevo. Oye, ¿cómo aprendo cada vez que voy al culto? Pero, hermano, el Señor va a demandar de todo aquel conocimiento que estás adquiriendo. No para que te lo guardes en tu corazón. Porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y si el Señor nos ha enseñado y nos ha dado la gran bendición de poder conocer los misterios de nuestro Señor Jesucristo, no es para guardárnoslos, sino para predicar. Para llevar esa palabra de salvación a otros que se están perdiendo. Para que ellos conozcan y a través de ese conocimiento puedan invocar a aquel que también puede salvar sus vidas. Y por eso Pablo se está haciendo aquí preguntas. Fíjense, ¿y cómo predicarán si no les fuesen enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuán hermosos son esos pies? Por eso es que lo compara con el calzado de la armadura del soldado. Y esa es una función que tú y yo tenemos. De predicar el Evangelio. De anunciar las buenas nuevas. Aquello que cambia y transforma las vidas. Esa responsabilidad que tú y yo tenemos. ¿Sabes que Pablo dijo, ay de mí, si yo no predicase el Evangelio? En pocas palabras, yo rendiría cuenta delante de Dios. Por nuestros hechos vamos a rendir cuenta. Por nuestros actos vamos a rendir cuenta. Por eso es que debemos ser valientes, atrevidos y predicar la palabra sin ningún temor. Sin importar lo que pueda decir el hombre. Porque a veces te puede sorprender cuando predicas la palabra. Te puede sorprender de lo que Dios puede hacer a través de tus labios. Porque recuerda que tú eres un instrumento de Dios. Simple y llanamente. Somos un instrumento el cual el Señor nos va a usar. Amén. Seguimos. Luego dice otra parte de la armadura. Ahora, esta parte de la armadura es algo curioso. Porque es la única que dice. Lo compara y también dice para qué sirve. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate, es el único que dice para qué sirve. Tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que puedas apagar los dardos del enemigo. Y por eso es que Pablo dice. Estad firmes en la fe. Lo que no puede ser es que le preste más atención a las mentiras del enemigo. Que a las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que no puede ser es que le preste más atención a las palabras de un hombre o de una mujer. Que la palabra de Dios que ha establecido para nosotros. Por eso dice, ten el escudo. El escudo era una parte muy importante para el soldado romano. Que cuando daban las flechas. Aquellos dardos de fuego. Cuando chocaban con el escudo. Se apagaban. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro. Es la fe. La identidad en el Señor Jesús. ¿Quiénes somos delante del Señor? ¿Tú sabes quién eres delante del Señor? ¿Tú sabes quién eres delante del Señor? La Biblia dice que somos muchas cosas. Somos la luz del mundo. La sal de la tierra. Somos hijos de Dios. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Fíjate todas las cosas que dice la Biblia. Que somos tú y yo. Y tú lo tienes que tener claro quién eres. Eres embajador de Cristo. Representas a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Lo que no puede ser es que le prestemos más atención a las cosas que vienen. Y nos dicen que a las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas. Y Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estaré con vosotros. No estaréis solo. No os dejaré huérfano. Enviaré el Espíritu. El Consolador. El cual estará en vosotros. Guiará o enseñará. Pondrá palabra en vuestros labios. Fíjate todas las cosas que dice el Señor que va a hacer por nosotros. Y le vamos a prestar más atención a los dardos de fuego del maligno. Aquellas mentiras. Mira lo que has hecho. Has cometido un error. Has fallado. Te has visto débil. Has caído. Ya no sirves como siervo de Dios. No vale la pena seguir al Señor. ¿Le vas a prestar atención más a eso? Que a la promesa que dice la palabra de Dios. Que si confesar es vuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿En qué le vas a creer más? ¿A la palabra del Señor? Por eso es que tenemos que tener la fe firme. Nuestra identidad clara de quienes somos. Y avanzar. Y si viene algo en contra de las promesas del Señor. La fe apagará ese dardo de fuego. Amén. Seguimos. Después dice. Vamos por 17. Muy bien. Gracias. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que se ponían en la cabeza. Los soldados romanos. Que también cumplen una parte muy importante. Cuidaba su cabeza. Si proyectaran. Siempre he escuchado esto. Si proyectaran los pensamientos nuestros. ¿Te imaginas? La vergüenza que sentiríamos nosotros. Yo me avergonzaría mucho de todas las cosas que pasan por mi mente constantemente. Y es algo que nosotros tú y yo tenemos que cuidar mucho. Nuestro pensamiento. Nuestra mente. Lo que no puede haber duda de decir. ¿Seré salvo? ¿Seré salvo? ¿Tú eres salvo? Bueno. Ok. Voy a volver a preguntar. Una oportunidad más. ¿Tú eres salvo? Amén. Gloria a Dios. Lo que no puede haber una lucha en tu mente. De que si eres o no eres. De que si esto le agrada a Dios. O no le agrada a Dios. Y vengan unas luchas en nuestras mentes. Y de repente no somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Sino que le damos rienda suelta a todo lo que puede venir. Y déjame decirte algo. El pecado viene por la mente. Muchas veces llega. Y si tú no lo frenas. Puede llegar. A ejecutar. Pero nuestra lucha está en la mente. ¿Somos capaces de detenerlo? Porque el Señor dice que nos ha dado espíritu de poder. De amor. Y de dominio propio. Somos capaces de tenerlo. De controlarlo. Y la Biblia dice que debemos pensar. Y quiero que me acompañes en Filipenses 4.8. Fíjate lo que nos dice. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto. Pensad. Lo que está viniendo a mi mente. Le agrada a Dios. Lo que está viniendo a mi mente. Realmente esto es edificante. Lo que está viniendo a mi mente. Entra en la voluntad. Y en los planes de Dios. Si no es así. Tenemos que aprender a sujetarla. Y comenzar a pensar. Todo aquello que verdaderamente. Le agrada a Dios. Y como dice también. Unos versículos antes de este. Que por nada estéis afanosos. Sino que presentéis vuestra. Oración y ruego delante de Dios. Verdad. Con acción de gracia. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestro corazón. Y. Y. Pensamientos. En Cristo Jesús. ¿Quieres tener tu mente tranquila? ¿Quieres tener tu mente en paz? ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres descansar? Porque hay personas que están. Hasta incluso. Acostándose. Pensando. Y pensando. Y pensando. ¿Sabes algo? Tenemos que aprender. A descansar. En el Señor. Presentar nuestras cargas. Todo aquello que está ejerciendo. Afanes. Preocupaciones. Delante del Señor. En oración. Y ruego. Con acción. De gracia. Y entonces. Vendrá la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. La cual guardará nuestro corazón. Y nuestro pensamiento. En Cristo Jesús. Y entonces podemos decir. En paz. Me acostaré. Y asimismo. Dormiré. Porque solo tú. Me haces vivir. Amén. Gloria a Dios. Esa es la paz. Que nosotros tenemos que alcanzar. No podemos permitir que nuestra mente nos esté jugando. Y nos esté traicionando. Y no nos deje descansar. No podamos dormir. Y durante el día estemos. Pensando y pensando. Tranquilo. Tranquilo. Dios tiene el control. De todas las cosas. Aprendamos a descansar. En el Señor. Amén. Seguimos. Dice. Y la espada. Del espíritu. Que es. La palabra. De Dios. Esta es tu espada hermano. Esta es nuestra arma espiritual. En la cual nosotros tenemos que acercarnos a ella. Porque la palabra es la que confronta al enemigo. Así como fue Satanás a atentar a Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue confrontado Satanás? Escrito está. Le decía el Señor. Escrito está. Aún incluso Satanás es capaz de manipular la palabra. Y sacando un texto del contexto. ¿Verdad? Para llevárselo a su terreno. Pero el Señor también confrontó con la palabra. Y la palabra es la herramienta. Es la espada de nuestra defensa. De todo aquello que se pueda levantar en contra de nosotros. Y presta atención a lo que dice con respecto a la espada. Hebreos 4.12. Y sé que este versículo muchos lo saben. Porque la palabra de Dios es que. Es viva. Y es eficaz. Hermanos. La palabra de Dios es viva. Es viva. Es eficaz. Yo cuando me convertí. Y comencé a leer las escrituras. Yo sentía que el Señor me hablaba a mi corazón. Yo me ponía a llorar. Al leer las escrituras. Incluso varias veces. Cuando estoy estudiando. Y sacando un sermón. Que voy a compartir con ustedes. El Señor me habla. Me quebranta. Me río. Me alegro. Siento tantas emociones. Al escudriñar la palabra de Dios. Porque es viva. Y es eficaz. Es palabra de Dios. No nos vamos a acercar a simplemente un libro. Y ya está. No, no, no. Esa es palabra de Dios. Inspirada por Dios. Y muchos dicen. Yo quisiera escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ponte a leer las escrituras. En voz alta. Y vas a escuchar la voz de Dios. Y aquí dice que la palabra de Dios. Toda. 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 Es viva. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Y las coyunturas. Los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones. Del corazón. Todo aquello que pasa desapercibido del hombre. Podemos ver a las personas externamente. Pero ¿quién puede analizar el hombre desde lo muy profundo de su corazón? El Señor. Y ¿quién puede hablar palabra? ¿Quién puede exhortar? ¿Quién puede dirigir? ¿Quién puede corregir a ese hombre? La palabra de Dios que todo lo sabe. Y a veces se está compartiendo un mensaje y dice. Pero esa palabra parece que me la están diciendo a mí. ¿Será que este hombre me conoce? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Alguien le ha hablado de mí? Y no se dan cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que disierne todo aquello pensamiento. Todo lo oculto en los corazones. Y lo saca a la luz y te confronta. Y solamente hay dos actitudes. O aceptarla y arrepentirte. Y poner por práctica la palabra de Dios. O hacerte el sordo. Y irte de lo que el Señor te está haciendo. Esas son las dos formas de aceptar la palabra de Dios. Como aquel joven rico. Que quería heredar el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Y cuando el Señor le dijo lo que necesitaba. No le gustó escuchar. Vender todo y dárselo a los pobres. Dice que se fue muy triste. Y es que así la palabra de Dios. Muchas veces está tocando esa área que no queremos soltar. Y muchas veces el Señor está golpeando. Golpeando el ego. Golpeando el corazón. Para que aprendamos a confiar en Él. Y descansar en el Señor. Eso es la espada. Eso es la palabra. Que disierne todo. Los pensamientos de todas las personas. Y esa palabra nos la ha dado el Señor. Esa palabra es la que nosotros cuando la predicamos. Es la que convence al mundo. De pecado, de justicia y de juicio. Por medio del Espíritu Santo. Tenemos algo tremendo en nuestras manos. En nuestros labios. Que es la palabra de Dios, hermanos. Créelo. Cree. Cree que la palabra de Dios es viva. Y es eficaz. Amén. Y fíjate lo que dice ahora el versículo 18. Después que ha dado toda la armadura de Dios. Ahora dice. Orando en todo tiempo. Con toda oración. Y súplica en el Espíritu. A mí me llama la atención porque dice. Orando. En el Espíritu. Hay otra parte en la Biblia que nos dice. Que debemos hacer en el Espíritu. ¿Sabes qué es? Adorar. En Espíritu. Y en verdad. No solamente adorar. Sino que el Señor también quiere. Que estemos orando en Espíritu. Y velar en ello. En toda perseverancia y súplica. Por todos los santos. Que estemos orando los unos por los otros. Y por mí. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Hermanos. Les estoy pidiendo algo. Que no solamente estén orando los unos por los otros. Sino que también estén orando por mí. A fin de que al abrir mi boca. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo? Con valor. Con energía. Con entusiasmo. El misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él. Como debo hablar. Fíjense que Pablo en su humildad dice hermanos. Ruego para que estén orando por mí. Para que cuando yo hable. Hable con entusiasmo. Con denuedo. Con valor. Sin importar lo que pueda acontecer en ese momento. Pero que hable lo que se tiene que decir. Conforme a la voluntad del Señor. Y por eso es que nosotros debemos estar orando mucho los unos por los otros. Pero también por nuestro pastor. Para que sea usado de una manera tremenda. Conforme a la voluntad de Dios. Donde el Señor permita que el pastor esté. Y que muchas personas sean tocadas por el poder de Dios. Y Pablo les está dando estas instrucciones a los hermanos que están en Efesios. ¿Para qué? Para que estén firmes. Para que estén firmes. Y yo te digo algo. ¿Estás revestido de la armadura de Dios? ¿Qué área de todas las que hemos tocado dice? Oh, yo no tengo el yelmo. Buf, a mí me falta un poco el cinturón. El calzado puede ser que a veces me pongo uno, el otro no. ¿En qué estamos careciendo en estas armaduras? Porque dice que si revestidos de esta armadura. Entonces vamos a poder resistir el día malo. ¿Estás pasando por un día malo? ¿En este momento estás pasando un día malo? Revístete. Espiritualmente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestras luchas son espiritualmente. Por eso es que nosotros debemos aprender a luchar la buena batalla, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla. Él sabía cuál era la batalla que tenía que luchar. Y nosotros tenemos que aprender a luchar esa batalla espiritual. En la cual tenemos que estar revestidos en el Señor y orando con súplica delante de Dios. ¿Lo crees? Quiero pedirle al grupo de alabanza si pueden pasar. Y quiero terminar con este versículo. Y quiero terminar con este versículo. Y presta atención. Segunda de Corintio. Capítulo 10. Versículo del 3 al 5. Es una palabra preciosa. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nuestras armas no son carnales. No son carnales. Porque lo carnal saca lo carnal de nosotros. Nuestras luchas son espirituales. Y el enemigo sabe qué es lo que quiere hacer. Sacar lo carnal tuyo. Usando lo carnal. Él va a usar lo carnal para tentarte en lo carnal. ¿Me estás entendiendo? Pero es que la lucha es espiritual. El enemigo está usando la carne para tentarte a ti en la carne. Y por eso es que encontramos este versículo. Vuelvame a poner el 4, por favor. Porque las armas. Y quiero que prestes atención en esto. Y que entiendas este versículo. Nuestras armas. No son carnales. Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Hermano, va mucho más que eso. Dice que son poderosas. Son armas poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Da igual lo que pueda levantar el enemigo. Da igual lo que pueda acontecer a tu alrededor. Da igual lo que está pasando en este momento. El Señor te ha dado a ti unas armas espirituales. En Dios. Para la destrucción de todo aquello que se levante contra ti. Versículo 5. Derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la arma que tenemos nosotros. Todo se tiene que humillar. Todo se tiene que humillar delante del Señor. Y la pregunta es. ¿Yo estoy peleando esta batalla carnalmente? ¿O estoy confiando en el Señor? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero que sepas. Que no es fácil. El que te haya dicho. Que servir al Señor es fácil. Te ha mentido. No es fácil. Por eso el Señor dijo. Yo estoy contigo. Porque por ti solo no podrás. Esta lucha no podrás librar tú solo. Esta prueba que estás pasando no la vas a poder librar tú solo. Esta enfermedad que estás pasando. La vas a poder librar tú solo. Esta decepción que has recibido no la vas a poder librar tú solo. El Señor sabe cada una de las cosas que estamos viviendo. Que hemos pasado y que vamos a pasar. Porque dice que Él se humanó. Él habitó entre los hombres y fue tentado en todo. Fue probado en todo. Y fue el único que cumplió la ley. Y por eso Él se llama y se dice. Yo soy ese sacerdote. El cual intercede por vosotros delante de Dios. El cual sabe por lo que estás pasando. Él conoce. Pero gloria a Dios. Que no estamos solos. Que no estamos peleando esta batalla solo. Gloria a Dios que nuestra batalla no es carnal. No es contra carne y sangre. Son espirituales. Y gloria a Dios de que no estamos solos. Que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Padre yo te doy gracias. Gracias por ese llamado Señor que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque desde que nos llamaste Señor. Has puesto un sello Señor. Espiritual en nuestros corazones. Dios mío santo. Nos has hecho hijos tuyos Dios mío. Y como hijos herederos y coherederos por Cristo. Y todas las promesas son para nosotros. Que aunque vivimos Señor en este mundo. En esta tierra. No somos de este mundo. Pronto estaremos en tu presencia. Pero Señor ayúdanos. A representarte dignamente aquí en la tierra. Que no nos veamos tentados por el hombre. Que no nos veamos tentados Señor. Por las consecuencias. Por las pruebas. Por lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Sino al contrario. Que aprendamos a descansar en ti. Que presentemos Señor nuestras luchas delante de ti. Ayúdanos. Fortalécenos. Señor ayúdanos a estar firmes. En los días malos. Aquellos momentos que no esperábamos. Aquella noticia que no esperábamos. Aquellas noticias que a veces llegan y hieren nuestro corazón. En las cuales Señor nos duele tanto. Derramamos tantas lágrimas Dios mío. Por esa prueba tan grande. Ayúdanos a estar firmes Señor en la fe. Que podamos levantar ese escudo Señor de la fe. En el cual podamos apagar los dardos del enemigo. Que podamos usar el calzado Señor del evangelio. Y predicar la palabra de Dios Señor en nuestro trabajo. A nuestros vecinos. A nuestras familias. Que podamos sostener la espada con fortaleza Dios mío. Que es tu palabra. Que es viva y eficaz. Señor y puede discernir los pensamientos y corazones del hombre. Que transforma y cambia las vidas. El yelmo Señor. Señor y ese yelmo de la salvación. Que cuida nuestros pensamientos. Como dice tu palabra Señor. Que debemos cuidar la salvación con temor y temblor Señor. La coraza de justicia. Que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo Señor el cinto que ajusta. Esta armadura. Ese cinto que es la verdad. Porque te hemos conocido a ti Señor. Y tú eres la verdad. Y gracias a esa verdad. Hemos sido libres Señor. A tantas mentiras. Gracias a esa verdad. Hemos dejado Señor. La idolatría. Gracias a esa verdad Señor. Hemos dejado tantas tradiciones absurdas. Que no te glorificaban a ti. Gracias a esa verdad Señor. Has traído fortaleza a nuestra vida. Dios mío Santo. Porque hemos confiado y creído en tu palabra. Más de lo que pueda decir el hombre. De lo que pueda decir la ciencia. Incluso la sabiduría de hombre Señor. Gracias por tu verdad Señor. Y hoy Señor. Queremos rendir nuestras vidas delante de tu presencia. Y queremos darte gracias. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú nos has rescatado Señor. Y nos has liberado del pecado. Y ahora somos siervos. De la justicia. Siervos de nuestro Señor. Ayúdanos Señor a cada tiempo y cada momento. Servirte. Donde quiera que estemos. Porque a ti sea la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias por ver el video.